¿Cómo lo viste el partido? A nosotros nos quedó la sensación que fue un empate con sabor a victoria, no sé ustedes. Mira, creo que nos encontramos con ventaja en una pelota parada que eran situaciones que nosotros veníamos controlando muy bien. Eso nos generó un poco de fastidio a la hora de intentar jugar, de revertirlo. Para la lucha muy mala, creo que deberían poner las mejores condiciones para ambos, ¿cierto? Después fuimos a buscarlo, yo creo que intentamos jugar, sobre todo el segundo tiempo, mucho más. Tuvimos muchas aproximaciones, ellos tuvieron alguna que otra contra también, donde nosotros, con uno menos, defendiendo prácticamente con dos y el arquero, pudimos encontrar un empate que me parece muy justo, por lo de 90 minutos, y creo que, aun si hubiésemos intentado un poco más, hubiésemos podido ganarlo. ¿A costa de la sorpresa que necesitaban, incluso, a Gonzalo Rodríguez, la sorpresa de la velocidad que necesitaban? Sí, creo que también hubo mucha jerarquía para intentar salir jugando, no solo que tirar los pelotazos. Hubo muchas, como te digo, pases que pudieron haber terminado una otra cosa. No solo en este partido, yo creo que son varios partidos que venimos ahí, y nos falta la puntada final, como para después hacer un gol y manejarlo. Es difícil cuando el partido está abierto, cuando lo hacen de ventaja, pero bueno, está claro que el campeonato está duro para todos, han dejado pasar muchos puntos, y la sensación nuestra buena es que no hemos perdido. ¿Te ocupa la imprecisión de con los tiempos? Sí, tendría que entrar a la cancha un ratito y fijarte cómo está también, que eso tiene mucho que ver. Ellos por ahí un poco más acostumbrados. No es excusa. Una vez que uno abre el marcador, también crece en lo anímico. Creo que ellos, después del gol, obviamente que te daban un club para manejar el vestido, que es lo que queríamos hacer nosotros. Simplemente lo convirtieron ellos y se impusieron un poco, pero no creo que con tanta diferencia. Creo que nosotros, a mí, cuando le bajamos la pelota, le generamos mucho lío. ¿Durante el segundo tiempo tuviste que bajar mucho para tener una pelota clara? ¿Sentís que te ha faltado un socho, un pase corto ahí? Nada, intentaba, muy difícil. Yo tenía una marca muy cerca también. La espero de Alboy, contentamente estaba al lado mío. Yo siempre decía que yo sea el primer pase, que era lo que empezamos a hacer, que era lo que entrenamos. Lamentablemente esta categoría era así, difícil, que corre mucho, muy dura y con el club. A veces la cancha no está buena. Es perfecto para que sea una guerra. Gracias a la palabra de Sebastián Prediger.